¿Qué es la rendición de cuentas? ¿Cómo van con respecto al Plan Nacional de Vivienda, el quinqueño? Sí, vamos muy bien, o sea, ya estamos mucho más cerca de la meta, de lo que pensamos, y que seguramente le vamos a llegar y superar. ¿En cuanto a la meta, había algún número? Es el número que está en el Plan Quinqueño de Vivienda, y nosotros más o menos andamos con unos 40.000 soluciones habitacionales, y en total son 47.000, o sea que pensamos que vamos a llegar. ¿Qué es la rendición de cuentas? ¿Qué es la rendición de cuentas? ¿Qué es la rendición de cuentas?